La organización es la expresión colectiva de esos valores, de esos compromisos y no debemos permitir que deslegitimen a toda la Unión General de Trabajadores. Habrá cosas que se habrán hecho mal, cosas que por lo tanto hay que corregir, pero no se puede poner en tela de juicio a toda una organización como la Unión General de Trabajadores que tiene las raíces muy sanas. Y que ha gobernado también, digámoslo claro, desde el minuto uno, contra los sindicatos, porque la primera medida del gobierno de Rajoy fue la reforma laboral, y la reforma laboral pretendía abaratar el despido, claro que sí. Pretendía rebajar salarios, y lo ha conseguido, lamentablemente, en este país, claro que sí. Pero pretendía también deslegitimar a los sindicatos de este país que sufren una campaña de acoso y derribo. Y el Partido Socialista no va a consentir la campaña de acoso y derribo a los sindicatos de la derecha en este país. Claro que no. Yo creo que también un mensaje de tranquilidad en cuanto a las cosas que está mencionando, de la reducción por adquisición de vivienda, evidentemente estamos hablando de, vamos a llamarla así, una especie de situación de derechos adquiridos de muchos contribuyentes a los cuales no tendría mucho sentido eliminar dicha deducción de golpe y corrazo, por lo menos, o de forma brusca y sin ninguna alternativa. Ha llegado el día nunca esperado, el menos deseado, aquel que provoca que pierda cuando menos un ventrículo de mi hoy maltrecho corazón. El peor momento de mi vida es este, ahora mismo, el que estoy padeciendo, el que estoy sufriendo. Lo que quede por venir, ahí estará. Es evidente que yo soy un luchador y asumiré la culpa que me venga, como ciudadano español que soy, y afrontaré las consecuencias que esa culpa tenga. No tenga ninguna duda de que eso seguirá así. Y si tengo que asumir que he sido culpable de la comisión de un delito, lo asumiré y vuelvo a repetir, que lo asumiré en su integridad. Capitán, espero que sepa dirigir al grupo hacia sus mayores éxitos, como antes lo hicieron Palop, Javi Navarro y Pablo Alfaro. Gritar conmigo, ¡Viva Sevilla! ¡Viva! ¡Viva Sevilla! ¡Viva! ¡Viva Sevilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Gracias por ver el video.